Bueno, estamos con Sebastián Iriarte. Bueno, Sebastián, gracias por atendernos y para contarnos lo que están organizando, que es algo muy lindo para la gente de handball, ¿no? Sí, estamos organizando un torneo, el primer torneo nacional de handball, que organiza el club Mitre, conmemoración al doctor José Humberto Ramos. Él fue una persona muy importante en el club y muy importante para nosotros, en la formación de nosotros, que es el papá de uno de nuestros compañeros de equipo, digamos. Bien, vos sos jugador de Mitre. Exactamente, soy el papá de Mitre, soy armador izquierdo, en la categoría primera marca. Bien, contanos cómo nace esta idea, porque bueno, me imagino que nace del seno del grupo de jugadores. Sí, nosotros venimos tratando de formar un club, en principio, hace más o menos cinco años, el club Mitre nos dio la oportunidad de ser parte de ellos, entonces, al nosotros tener el apoyo del club, nosotros quisimos ya, afianzado, organizar un torneo. Entonces, un torneo para que Salta se conozca, se conozca y crezca en nivel. Porque medianamente el campo de Salta está un poco apagado, por el tema de los viajes, por el tema de manejo, como se quiera llamar, pero se cayó un poquito el nivel. Entonces, nosotros quisimos hacer un torneo para que Campo de Salta, haya competencia y que Campo de Salta crezca, siga creciendo como venía hace unos dos, tres años, venía. Bueno, y qué tal la respuesta que has tenido después de haber lanzado esto, digamos, porque esto, esto, obviamente, requiere charlas previas, ir contando la idea. Y, bueno, obviamente, hay algunos que se van prendiendo y, bueno, ¿cómo va el tema? A ver, contanos. La verdad que bastante bien. En principio, al solo hecho de decir que el torneo se iba a llamar José Humberto Ramos, los chicos ya se hicieron, por así decirte, de felicidad y apoyan todo lo que es la organización. ¿Están dispuestos a colaborar? Exactamente, sí, con el tema de los sponsors, porque también nosotros por ahí tenemos que nombrar al complejo deportivo de confraternidad, a la empresa CERLOC, que son más o menos los que nos acompañan, en Refinitaciones Norte, son más o menos los que nos acompañan para que nosotros podamos hacer el torneo. Son los que ponen la plata, digamos. Exactamente, son los que nos ayudan, digamos, prácticamente para que el torneo este se realice con todo el chiche, por así decirlo, ¿por qué? Porque nosotros le ponemos las ganas, le ponemos la organización, pero también todos los demás, tres trofeos, todos los que ya saben más o menos quién. Hay que pagar árbitro. Hay que pagar árbitro y todas esas cosas, así que eso ya lo suman ellos. Bueno, contanos un poquito cuántos equipos ya tienen, hasta cuándo hay tiempo para anotarse. La inscripción hicieron el 8 de junio, ¿bien? Hasta el momento son 11 equipos, son 2 de Tucumán, 4 de Cucuy, los 2 de Tucumán, los de Amigos del Tucumán, 7 de Humboldt de Tucumán, el Cucuy tenés 4, tenés Santa Rosa, Viva Davia, El Carmen y Club de Minas. Más los equipos de acá que ya están confirmados, Pilar, All Star, Ulsa con 2 equipos, Ulsa A y Ulsa Reserva. Estamos esperando todavía que nos confirmen los chicos de Cabral, la Técnica 2, que Técnica 2 tiene nuevo equipo. Y después también nos confirmaron los chicos del carril, que ellos, a pesar de que estén bastante alejados, ellos siempre se suman a lo que es el campo para crecer. Bien, bueno, nos sumamos a Mitre como organizador y ya estaríamos cerca de los 11, 12 equipos entonces. Exactamente, sí, el cupo es 12 o 15 equipos. Nosotros queremos hacer 3 zonas, 3 zonas, clasifican los primeros y el mejor segundo para de ahí jugar semifinal y final. 3 zonas de 5 podría ser 3? 3 zonas de 5 podría ser, clasificar el primero, el mejor segundo, el día domingo se estarían jugando 3 partidos, semi, los 2 de semi y el de final. Perfecto, bueno, a ver, ¿dónde se va a jugar el torneo? El torneo se fue en el Colegio Nacional, hasta el momento en el Colegio Nacional. Estamos tratando de conseguir dos canchas más para que se haga un poquito más cómodo para el tema de descanso de los equipos, pero por lo pronto el Colegio Nacional, que la directora del Colegio Nacional nos brinda el terreno, todo lo que es el predio de Humboldt, más las tribunas, todo, para que nosotros realicemos el torneo y nos apoyen eso. Bien, los días 19, 20... 19, 20, 21. Bien, perfecto. 20 meses. La última, para terminar, bueno, ya la invitación la hacemos a través de nuestro medio también para que todos asumen. ¿Qué le está faltando a tu juicio como jugador de Humboldt, a la disciplina para crecer y para despegar en salta? ¿Qué crees que le falta? Un cambio. Yo lo que necesito es un cambio. ¿Por qué? Yo respeto mucho las dirigencias pasadas, los manejos pasados, los respeto mucho porque son personas muy importantes dentro del Humboldt. Que han dado todo por el Humboldt también. Han dado todo por el Humboldt, categorías de chicos hasta grandes, siempre viajaron, siempre fomentaron el Humboldt, pero muchas veces, tanto tiempo en el Humboldt ya tienen tropezones. Y esas tropezones necesitan un cambio. Digamos, por ejemplo, gente nueva, chicos que tengan ganas de repuntar eso, de hacer que ser más de Humboldt. ¿Está la gente nueva? Está la gente nueva, está la gente nueva. El club Mitre, lo que pasa es que hoy en día tenés jugadores de un promedio de 30 años que son de todos los equipos. Técnica, Unza, Cabral, Pilar, todos son chicos jóvenes que quieren hacer que sean jamás. Entonces, con la ayuda de todos, yo creo que cambiando ciertas cosas se va a poder repuntar lo que es inferiores. Porque nosotros, como decimos en el club, nosotros estamos para crear las inferiores, para hacer crecer las inferiores. Porque nosotros competimos, ganamos, pero las inferiores son el futuro del campo. Bien, o sea, me hablas de un cambio dirigencial, ¿sí? Cambio dirigencial en el primer punto. En el primer punto. Después, bueno, el recurso hay, digamos, el recurso humano, los jugadores están, digamos. Los jugadores están, canchas hay. Capacitación técnico, preparados. Hay mucho. Para el club nosotros tenemos tres preparados físicos. Son profesores de educación física. Gonzalo Rodríguez, Martín Pérez, Nahuel Russo, son preparados físicos. Entonces, en todos los equipos hay cierta cantidad de preparados físicos, entrenadores, como para que la parte física crezca. La parte física crezca. Ahora, la parte técnica, hoy en día el Humble es más que todo físico. Entonces, muchos equipos, los que juegan mayormente, es parte física. Entonces, hay, ¿cómo te puedo decir? Hay gente para hacer crecer, digamos, del punto físico, del punto de vista de preparación física y del punto de vista de dirigencia. ¿Campo de juegos? Campo de juegos, sí. Hay canchas, ahora sí. Nosotros tenemos que pedirla con anticipación. La examena se creó para el Humble, pero nosotros tenemos que pedirla con anticipación. ¿Por qué es municipal? Exactamente, porque es municipal y se hacen varios eventos ahí, fútbol, bueno, varios eventos. Tienes el CEF, que es la del hogar-escuela, que esa es, mayormente lo utilizan los que es los chicos de educación física, así, toda la parte de ahí. Y después, bueno, tienen los que están techando el IEM, están techando el IEM, por eso en momento no se está utilizando el IEM, se estaba por techar la técnica 2, por eso no se lo utiliza, también tenés el Vallejo Nacional, y bueno, de ahí ya partimos otro tema de todo tipo de estadios, el Micro, el Dermic, que eso mayormente se utilizan para equipos más grandes. Para torneos nacionales. Por ejemplo, para la época de nuestro torneo, se viene el Volley Tour, que creo que viene Rusia, bueno, vienen varios equipos, por eso es que el señor Cuadrado nos dijo que me iba a ser un poquito imposible para utilizarlo, porque ellos ocupan mayormente todo para preparación, calentamiento y fuego, digamos. Bueno, bueno, quedó más que claro, gracias por la invitación, gracias, bueno, y me esperamos que tengan éxito, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, saludos.